Hola amigos, el día de hoy les vamos a mostrar cómo es el tour a las zonas arqueológicas de Cobá y Tulum que organiza Xcaret y cerraremos con broche de oro en Xeljá, pues vamos a ver qué tal, vámonos Pues la aventura comienza a bordo del transporte de Xcaret, pasan por ti a tu hotel o en nuestro caso que no estamos en hotel a un punto de encuentro ya sea Playa del Carmen o Cancún a nosotros nos recogieron a las 7 y media, madrugamos, pero estamos seguros que va a valer la pena, así que vénganse Miren, este es nuestro autobús y ahí viene nuestro guía Arturo, todo un personaje Jorge es el nombre de nuestro ingeniero, la persona que cuidará de nuestras vidas el día de hoy y aquí a bordo del autobús nos dieron un box lunch para los que no desayunamos Oigan, y para los de hueso ancho como yo, vénganse preparados porque la comida va a ser hasta las 3 de la tarde Ah, y el café también es de cortesía, lo tomamos en la tienda de recuerdos antes de subir Apenas para despertar Bienvenidos a la zona arqueológica de Cobá, que en maya significa agua abundante y es que está en una ubicación privilegiada, pues está rodeada de 5 lagunas y muchísimos cenotes Pues vamos a conocer, vénganse Y miren amigos, luego luego entrando nos encontramos con un ficus De este árbol le quitaban la corteza y de ahí sacaban el papel, eran como los libros de antes Chéquense, así es como se ve con libros de maya ¡Wow! Oigan amigos, y como la zona arqueológica es un poco grande, aquí lo ideal es recorrerla en bicicleta Así que, ¡vámonos! Y también está la opción de triciclos, donde pedalean por ti, para que se sientan la reina de la primavera ¡Ahí vienen los reyes! Y en lo que le dan el triciclo a los otros, nosotros vamos a visitar las estelas Porque ahí hay una muy interesante, ahorita vamos a ver Está chido ¿no? Como que todo entra a la selva, igual pueden caminar De hecho, una de las cosas más representativas de esta ciudad maya es que tiene 45 sacvés Que significan caminos blancos Estos caminos los construyeron para conectar las ciudades y facilitar el comercio Son como las carreteras de ahora Y es que, imagínense amigos, estamos entre la selva Todos los peligros que pueda haber, serpientes, plantas venenosas, hasta jaguares Si no existieran estos caminos, ¿por dónde caminan? Es muy riesgoso, no hay dónde Oigan, al parecer no está algo grande, está muy grande Pues básicamente, este sitio arqueológico se divide en cuatro grandes grupos Ahorita nos encontramos en la zona de las estelas Que son enormes piedras grabadas que relataban la historia de la ciudad La otra forma en que los mayas nos dejaron su legado escrito Y aquí cuenta la leyenda que los guerreros grabados en estas estelas Estaban hechos piedra de día y en la noche cobraban vida ¡Órale! ¿Será? ¿Quién se anima a venir de noche? Oigan, y como dato curioso, aquí en este sitio arqueológico Se encuentra la famosa estela que predicaba el supuesto fin del mundo 12 de diciembre del 2012, ¿se acuerdan? Que en realidad para los mayas no era el fin del mundo Sino el fin de una era, pero el comienzo de una nueva ¿Eh? Miren, ahí claramente dice Favor de no confundirse El fin del mundo es en el 2020 Oh por Dios Oigan, si está enorme el lugar, ¿eh? Si conviene usar las bicis Sigamos este sac B ¡Venga, bici! En la siguiente zona encontramos uno de los dos juegos de pelota La verdad es que se ve bastante bien conservado Está increíble, ¿no? Miren, esa figura es un jaguar decapitado Y este disco se utilizaba para delimitar la cancha Y este que vemos aquí es un jugador de juego de pelota En una de esas ya estaría el Messi de los mayas, ¿eh? O el Ronaldo, o el Ronaldo Miren, uno va avanzando y deja sus bicicletas ahí estacionadas Para visitar el lugar y luego continuarle ¡Vámonos! Está súper padre Nunca habíamos andado en bici en una zona arqueológica Llegamos a la parte del observatorio Como sabrán, los mayas eran muy avanzados Tanto en las matemáticas como en la astronomía Bueno, la realidad es que no se ha comprobado Que fuera un observatorio Pero es muy probable Ya que los edificios en forma redonda Normalmente eran observatorios astronómicos Por último, llegamos a la joya de este lugar Nohokmul Se trata de la pirámide más alta de toda la península de Yucatán Y que creen, todavía se puede escalar Así que, vámonos, 120 escalones nada más Así se ve empinada, eh Lo bueno es que hay una cuerda, miren Espérame, nena Vean la vista que empezamos a tener ¿Cómo vas, nena? Un pequeño break La verdad es que entre el calor El bochorno Y la subida Está pesada, está pesada Ahora resulta que el calor Y los tacos de cochinita pibí Y los elotes Venga, venga Por cierto, tráiganse zapato cómodo Lo logramos, amigo Lo logramos Y la recompensa es esta increíble vista hacia la selva Oigan, pues estamos a 42 metros de altura La verdad es que sí estuvo pesada la subida Tuvimos que descansar varias veces Pero totalmente vale la pena Pues disfrutemos de este momento Y de esta vista Pero bueno Hora de regresarnos que nos deja el tour Prometimos llegar a tiempo Prometemos llegar a tiempo al autobús ¡Vámonos! Con cuidado, con cuidado Hay cuerda para que se agarren Oigan y como recomendación La verdad es que hace bastante calor Tráiganse sombrerito Pónganse bloqueador Zapato cómodo Y agua pues les dan como parte del tour Cada rato Si estás apretón Estoy sudando Esto está empapado Empapado No les quiero contar ni cómo está José Qué padre se ve la fila Sí, va Seguí ¡Vámonos! Ahí vamos Hay que darle porque nos dejan Nos dejan Por cierto Para hacer este tour Les recomendamos comprarlo Directamente en la página oficial de Xcaret Aquí les dejamos el link abajo Y recuerden Con tres semanas de anticipación Hay muy buenos descuentos En todos los parques de Xcaret Miren, el día de hoy Arturo no nos dejó No, por supuesto que no Nosotros no dejamos a nadie Las personas deciden No acompañarnos Eso me recordó a los profes Cuando te reprobaban Pues nos gustó mucho Cobá Nos encantó que se siente Como entre la selva Pero bueno Vámonos a nuestro siguiente destino Tulum Uy, uy, uy Qué bien Una manzanita Para agarrar energía Pues ya llegamos A nuestra siguiente parada Estamos en el estacionamiento De Tulum Un tip Para los que vienen Por su cuenta En su carro No se estacionan En el primero de 200 pesos A una cuadra Hay otros estacionamientos De a 50 pesitos Sin postal Al servicio de la comunidad En sí Y el sitio arqueológico Se encuentra como a un kilómetro De la entrada Uno puede optar por caminar O agarrar un trencito Que cuesta 20 pesos En lo que esperamos Al trencito Pues chequen Este espectáculo Y con ustedes Los voladores de Papantra Ya llegó el camión ¿Te lanzarías alguna vez? Sí No ¿Sí? ¿En serio? Sí La verdad Sí Cuidado con la Ramona Desde el estacionamiento Donde está el autobús Y está en toda la zona comercial A la entrada A la ciudad maya Hay una distancia Dividido por manglares Es un área natural protegida Es el sitio arqueológico Más visitado En todo México Si tienen dron Ni se lo traigan El universo También se dividiría En tres niveles En el cielo Es el lugar Donde los dioses moraban ¿A dónde viaja todo eso? Baja a este nivel De existencia Es el lugar mortal Plantas Animales Personas Y debajo El reino de los muertos Shivalva No lo confundan No es un infierno No es un lugar de castigo Es el lugar donde la vida Termina así Pero también donde la vida Comienza Un nuevo ciclo Estos tres niveles Estaban conectados Siempre Uno de estos conexiones Era el árbol sagrado De la ceiba Así es Color verde Espinas en él Raíces muy muy Densas y profundas Y las ramas Creciendo en manera horizontal Continuemos caminando Amigos Y tráiganse repelante Porque los zancudos Están con todo Oigan Y como dato curioso Tulum significa Muralla Y es que la ciudad Está totalmente rodeado Por un pequeño muro Así como este Que no era para defenderse De los guerreros Sino para delimitar Quien estaba adentro Y quien estaba afuera Prácticamente la socialité Era la que estaba En el interior Atravesando el muro Bienvenidos a uno De los 67 parques Nacionales de México Tulum Oigan Y algo interesante Para diferenciar Las dos zonas arqueológicas Que ya visitamos Es que Cobá Era del periodo clásico Que pues se distinguía Por los edificios altos Las grandes ciudades Como las pirámides Y el observatorio Que vimos Y en cambio Tulum ya era del post clásico Después de que abandonaron Las ciudades grandes Los mayas Se organizaron En pequeños pueblitos En donde ya eran Más como comerciantes Pues el tamaño de las casas Aquí dependía del rango O la posición social Y como dato curioso Cuando se morían Las enterraban Debajo de sus propias casas Que mello Porque que mello nena Si esa hubiera sido Nuestra casa ¿A poco no me hubieras Enterrado ahí? No Estas loquito Ni en esta Ni en ninguna Con razón Ya decía yo Donde estaba toda la gente Oigan Y otra de las razones Por la cual Tulum es muy famoso Es porque se encuentra Justamente A un lado del acantilado En el mar Caribe Y ahí enfrentito Está el segundo Arrecife de coral Más grande del mundo Wow La verdad es que Si está Impresionante Y nuestra recomendación Es que caminen Por todo el lado De este acantilado Y encuentren El lugar ideal Para la foto La verdad No se pueden ir Sin la foto Oigan ¿Será que algún día Rubí se cansa De tomar fotos? Creo que no No Eso nunca va a pasar Oigan En nuestros 20 minutitos Libres Nos topamos Con un señor Que nos platicó Algo muy interesante En toda la zona Hay piezas de barro Enterradas Que no sabemos Por qué no lo rescatan Wow Por ejemplo Mira Esto que está aquí Es claro Que mezclaban arena Pero el tipo de color No corresponde a esta zona Así que imagínate La distancia Que atrae esta tierra roja Entonces cuando los arqueólogos Trabajan Lo que hacen Mira Es limpiar Mira Mira que va apareciendo Este todavía tiene curvatura ¿Ven la curvatura? Mira nada más Qué bonito está Precioso Entonces esto es barro Al quebrar el barro Sí Mira que es lo que encuentras Las capas posteriores Y exteriores Pudo ser para beber agua Para almacenar comida Es muy bonito Mira esto Es muy interesante Muy interesante De veras Oigan Pues ya es hora De decir adiós a Tulum Amigos Pues está súper interesante Ver las diferencias Los contrastes Entre estas dos ciudades A pesar de que los dos son mayas La verdad es que si ves Totalmente la diferencia Entre los periodos Pero bueno Vámonos a nuestro tercer destino Yes Llegamos a tiempo Para agarrar el camioncito Amigos Por cierto La información que nos han dado Está muy completa Y el tour Es bilingüe Por lo que la explicación Se da en español Y luego en inglés Y la última parada Del tour es Xelha ¡Woohoo! Amigos Si quieren conocer Bien este parque Hay que dedicarle Por lo menos Un día completo En este tour Solo venimos a comer Y aprovechar la barra libre Realmente dos horas No es tiempo suficiente Para hacer Todas las actividades Que tiene Xelha ¿A cuál de los tres restaurantes Vamos a ir? ¿Internacional, mexicano O comida rápida? ¿Qué dice el público? ¿Mexicano? ¡Sí! Vámonos Pues al final Nos decidimos Por el de comida rápida Porque los otros dos Estaban llenísimos Vamos a ver Qué tal está Está como muy playero El restaurante ¿No? La arenita Acá Todo muy a gusto Nos venimos directamente A la comida Porque ya se hambre Pues aquí en el de comida La comida rápida Hay más como Miren nuggetsitos Alitas Unas costillitas Barbecue Que se ven bien buenas Me armé unos taquitos De pollo Unos taquitos De carnita Y la ensaladita Para cuidar La línea Pues provechito Y pues ya saben Y pues ya saben Que aquí en Shell Hat También hay barra libre Pues hay que aprovechar Yo me pedí Un vampirito A su salud Delice Provechito Oigan La verdad es que No le teníamos Tanta fe A la comida rápida Pero Superó nuestras expectativas No Sí, sí Sí está bueno Sí está bueno Le recomendamos mucho Las costillitas Barbecue Otro plato Rudy No llenas Está bien Súper bueno El espagueti Y José Se pidió Una piña colada ¿Qué opinan? ¿Se vio nena O no se vio nena? Ey, ey, ey Tranquilos También me pedí Mi pizza de camarón Con calamar Presúmenos Tu piña colada Está bien buena ¿Y qué? Y sin remordimiento Amigos Si ya estamos aquí Hay que aprovechar Gorda 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 Gordo Pero feliz Amigos Pues después de comer Se puede hacer Cualquiera De las muchas actividades Que hay que hacer En este parque O también si prefieren Pueden seguir comiendo O tomando Ya es decisión De cada quien La verdad es que Xelha Es para estarse Todo el día Hay muchísimas actividades Está el río Los toboganes La caleta Para hacer snorkel Los cenotes Pues nosotros Vamos a reposar Unos 10 minutitos Y luego nos vamos A ir a nadar Un ratito Miren Y cuando vean Esas banderitas Significa que hay Muchos peces Por aquí Vamos a ver Amigos La verdad es que Me encanta Xelha Prácticamente es como Un super acuario Y puedes encontrar Muchísimas especies Por aquí Ahorita vi unos pescadotes Así Unos pecesotes enormes Enormes Está increíble Ideal si te gustan Las actividades acuáticas Miren Ya traemos la caminera Y está super padre Que te puedes llevar Los vasos A todos lados De hecho Hay algunos contenedores Donde los depositas Ya que te acabaste La bebida Muy práctico Los calzones de José Ey Esto es privado Remale José Remale 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 La llave del agua Mágica Oigan Por cierto Tanto el chaleco Como el snorkel Todo el equipo Hasta los locres Ya están incluidos Pues la última Antes de irnos Salucita amigos Amigos Pues ahora sí Con esta última fotito Nos despedimos Nos vemos a la próxima Adiós Jugar favorito de Rubi Miren nada más Enseña la cara Enseña la cara Salud Miren nada más Miren nada más Miren nada más